Pues nada, me parece que la iniciativa de Donoskino es una iniciativa estupenda. Mucha suerte y espero que podáis poner los cortos en cine muy muy pronto. Bueno, en la época en la que yo hacía cortometrajes, el cortometraje era la vía natural para pasar a largometraje. De hecho había esa cosa que uno tenía que pasar como por dos cortometrajes antes de saltar al largo. Y seguramente si yo no hubiera conseguido la confianza que me dieron los dos cortos aparte de la carrera, no hubiera tenido sobre todo la confianza por parte de la industria de darme la oportunidad de hacer un largometraje y yo pensar que podía mover a un equipo, convencer a una serie de actores, lidiar al final un proyecto, que es de lo que se trata. Levantar un largo cuesta muchísimo y levantar un corto, aunque cuesta, cuesta un poquito menos. Así que tiene que tener su lugar, su lugar para visionarse, para disfrutarse. Y sobre todo porque seguramente el momento en el que un director, un autor, unos actores, un guionista aprende más, es cuando la película está en la pantalla y el público está viendo esa película. Y en muchas ocasiones uno lanza las cosas en internet o se las presenta a sus amigos y no es lo mismo. El tener el pálpito del público allá en directo es una diferencia brutal. Lo que tiene el cortometrajista es una ilusión tremenda por contar historias, por querer hacer cine, por ver qué es eso de hacer cine y con la edad uno seguramente pierde algo de esa pulsión, de esa ilusión y tiene otros objetivos, que es contar buenas historias, un compromiso con el mensaje de la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!